¡Hola! ¿Sabías que este año celebramos 500 años de la mudanza de Caparra, ciudad de Puerto Rico, a la Isleta? Esta conmemoración exalta la determinación de un pueblo por sobrevivir. Un trascendental evento en el que los conquistadores cimentaron las bases de la nación puertorriqueña. Pero esta fiesta no honra las verdaderas causas de esta gran empresa. Hoy, en Turiciando con MMM, te propongo a que me acompañes a honrar también la férrea y heroica defensa de los taínos para defender su tierra y forma de vida. Esta justicia histórica nos permitirá valorar en su justa perspectiva de qué estamos hechos los boricuas. Dos etnias enfrentadas en una larga guerra. Dos linajes que dieron origen a un pueblo guerrero, resiliente y fuerte. ¡Nosotros! En el 1892, nuestro país celebró los 400 años del descubrimiento de América. Entre otras conmemoraciones, organizó la Exposición de Puerto Rico, donde además de comerciantes y agricultores del patio, participaron naciones europeas, del Caribe, Norte, Centro y Suramérica. En esta actividad, nuestro insignia pintor Francisco Oyer dio a conocer su obra maestra del velorio y otras 20 pinturas. Así también, el ingeniero y comerciante Pablo Ubarri se alzó con el primer premio exhibiendo un coche trolley construido por artesanos boricuas y adornado con finas maderas y caña de azúcar. El momento cumple de esta festividad fue la develación del monumento a Cristóbal Colón. Pero no fue fácil, pues para lograrlo, removieron la estatua de Juan Ponce de León que estaba en la Plaza de Santiago y la reubicaron en la Plaza de San José. Esta escultura había sido realizada por la firma J. L. Montt de Nueva York, con el bronce fundido de los cañones abandonados por Ralfa Belcrombie en su malogrado ataque de 1797. Hoy en día, señala hacia Acaparra, ciudad que él conquistador fundó en el 1509. En la Plaza de Santiago, y donde estuvo el monumento a Juan Ponce, se dirigió uno a Cristóbal Colón del escultor italiano Aquiles Canesa. Este monumento tiene una altura de 40 pies y pesa 40 toneladas. El pedestal fue hecho con mármol rosa de Puerto Rico, rellenado con 6.400 adoquines y rematado con una pieza de granito y cuatro bajos relieves en bronce, que ilustran momentos cumbre de su vida. Celebra sobre este un zócalo de mármol de Carrara, donde se levanta una hermosa estatua del almirante. Desde ese momento, la Plaza de Santiago se convertirá en la Plaza Colón, nombre que prevalece hasta nuestros días. Todo fue un festejo lleno de alegría bullanguera. En Puerto Rico, América, Europa, celebraban la grandeza de la conquista. Así también, muchos países erigieron monumentos al almirante y hasta destinaron el 12 de octubre como día feriado. Cien años después, en el 1992, dos continentes y más de 600 millones de personas conmemoraron las fiestas del quinto centenario del descubrimiento de América. Se organizó la Exposición Universal de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona y la Gran Regata Colón. Como ves, se organizó una celebración de alcance mundial. En República Dominicana, se inauguró el Faro a Colón. En Puerto Rico, se tiraron las puertas por la ventana. Entre un montón de proyectos conmemorativos a través de todo el país, en San Juan se construyó la Plaza del Quinto Centenario, acompañada de la rehabilitación de varios monumentos históricos. Pero esta vez, no todos fueron festejos. Tanto en España como en las Américas, surgieron invitaciones para la reflexión histórica. Estas celebraciones generaron muchos debates y controversias. Se cuestionaban en ambos continentes si en verdad había algo que celebrar. Otro planteamiento fue si era correcto nombrarlas como las grandes fiestas del descubrimiento de América. O en su defecto, debían llamarse las grandes fiestas en conmemoración del encuentro de dos mundos. Pues sabemos, los aborígenes fueron los verdaderos descubridores de estas tierras. Como ves, en Puerto Rico optamos por conmemorar el encuentro entre dos mundos. Los que estaban a favor de celebrar el Quinto Centenario destacaban cómo España había aportado su lengua a 19 pueblos americanos. Además, proclamaban a la religión católica como la madre de las costumbres y tradiciones de estos pueblos. También se traía a discusión la aportación de España a la ciencia y las bellas artes en todo el territorio que ellos llamaron el Nuevo Mundo. Los críticos pensaban que no se debía glorificar la explotación, exterminación y el genocidio de gran parte de los pueblos que habitaron en los territorios conquistados. El gran legado de todo este ejercicio intelectual es que 29 años después todavía genera apasionadas discusiones. ¡Mira qué bien! En Puerto Rico, otro momento de reflexión sobre nuestra historia sucedió en el 2011, cuando en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe celebraron los 500 años de la rebelión taína. Durante esta actividad, se ofrecieron conferencias y exposiciones sobre el tema. Ya entrados en el 2021 y bajo el liderato del municipio de San Juan, estamos celebrando los 500 años de la mudanza de la ciudad de Puerto Rico a la Isleta de San Juan. Gestión que al día de hoy sigue siendo ejemplo de determinación y disciplina. Un momento que fue determinante para el surgimiento del pueblo puertorriqueño. ¡Bravo por nuestros ancestros españoles! Del mismo modo, es importante que esta conmemoración nos invite a reconocer y valorar de igual manera, con mente clara y libre de prejuicios, la defensa de nuestros ancestros taínos de su territorio y forma de vida. Las guerras indígenas deben ser reconocidas. No podemos seguir negándolas y mucho menos echarlas al olvido. Debemos reconocer que hasta el día de hoy siempre se ha escrito lo mismo y que la balanza se ha inclinado a relatar la versión hispánica de lo que ocurrió durante la conquista. No solo eso, hay relatos históricos, aunque tomados como ciertos, son más audaces que la fábula de Lord of the Rings. Corregirlos es un tema que por tradición los historiadores, con excepción de unos pocos, no tocan ni con una vara de tumbar panas. Te cuento. Entre los años de 1935 al 38, Adolfo de Hostos, quinto historiador oficial de Puerto Rico, realizó unas excavaciones donde confirmó que las ruinas desenterradas y destruidas en el 1917, durante la construcción de la carretera número 2, eran las de Villacaparra. Años después, Ricardo Alegría realizó investigaciones en el lugar y con los remanentes de las ruinas destruidas, se recreó la Casa Fuerte de Juan Ponce de León. También construyeron un museo donde actualmente se exhiben objetos encontrados en las dos excavaciones arqueológicas. Azulejos, vasijas y jarras de barro, ornamentos domésticos, monedas, almas indígenas y españolas. Así también, algunas réplicas de vestimentas de la época y se expone una pila bautismal de la iglesia donde fue bautizado Juan Ponce de León, entre otras interesantísimas exhibiciones. Aunque forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos, estas ruinas no se han escapado a las controversias. Recientemente, el respetado historiador Agamenón Gospantel reclamó que se deben realizar nuevas excavaciones por toda el área para rescatar las verdaderas ruinas, entre otras tareas que entiende son impostergables. Este lugar es tan trascendental que no debe exhibirse como una réplica. Lo que hoy existe y se visita, aunque interesante, no le hace justicia, dice Gospantel. Más allá de los obvios méritos de este reclamo, es evidente que la significativa importancia histórica de Caparra ha sido presentada muy livianamente. Es que, al seguir llamándoles ruinas de Caparra, en sustitución de las ruinas de la ciudad de Puerto Rico, como debe ser, ha provocado que no se valore su grandeza y protagonismo en el nacimiento de Puerto Rico como nación. Si fue a propósito, la agenda de manipular la historia tuvo éxito. Pues, es más fácil justificar la mudanza de una villa que de una ciudad. Eso es obvio, pero déjame explicarte. Aunque fundada como el de año 1509, en el 1510 ya era nombrada como villa y para noviembre de 1511 fue reconocida por la corona como la ciudad de Puerto Rico al otorgarle un escudo de arma, el más antiguo en continuo uso en Occidente, como recompensa por la definitiva victoria sobre los taínos que los españoles se atribuyeron después de la batalla de Yahuecas, donde también presumieron que había muerto el cacique supremo de Borinquén, Aguibana el Bravo, a manos del arcaducero español Juan de León. Su equivocación estuvo en Ansumir que habían matado al caudillo indígena y que habían ganado. Que Yahuecas había sido la última batalla de esta guerra. Bueno, aquí cabe la sospecha de que a sabiendas los españoles se atribuyeran esta victoria para que el rey tuviera una justificación y designar a Acaparra como ciudad y así promover su rápido desarrollo. La historia está llena de embustes. ¿Será este uno de ellos? ¿Qué te parece? El caso es que al concederse un escudo de armas y reconocer a Acaparra como ciudad de Puerto Rico, esta se convirtió en una de las primeras ciudades de América. También, este evento indujo al error a los historiadores que repiten hasta nuestros días que los taínos fueron derrotados a solo meses de iniciar una guerra para defender su tierra, modo de vida y su libertad. Otro efecto que provocó esta designación fue que poco a poco comienza a evolucionar el uso de Puerto Rico para referirse a la isla grande, sustituyendo su primer nombre hispano, San Juan Bautista. Tanto es así que cuando Juan Ponce de León dividió la isla en dos partidos o territorios, fueron llamados Partido de San Germán y Partido de Puerto Rico. Desde ese momento, los habitantes de San Germán se referían a los habitantes del otro partido como puertorriqueños. ¡A tuquiti! Cuando entre 1521 y 1523 se termina la mudanza a la isleta, la llamaron San Juan en conjunto a la esplendorosa bahía que la bañaba por sus bordes sur y oeste. A la isla grande, antigua San Juan Bautista, comenzaron a llamarle Puerto Rico. Así las cosas. Fue Caparra, ciudad de Puerto Rico, quien le heredó el gentilicio de puertorriqueños a los hijos de esta bendita patria. ¡A tuquiti! Pero eso no es todo. ¡Mira esto! Don Aurelio Tío afirmaba que, aunque el 8 de mayo de 1512 fueron consagrados por el Papa Julio II los obispos de Santo Domingo, Concepción de la Vega y Puerto Rico, el primero en ocupar su silla episcopal fue Don Alonso Manso. Pues al llegar el 25 de diciembre del mismo año, lo primero que hizo fue consagrar la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios como catedral, constituyendo una diócesis y escuela de gramática. Así las cosas. Caparra se convierte en la primera ciudad con una catedral que fue pilar de la evangelización y la educación en América. ¡A tuquiti! Pero volvamos a las guerras indígenas. En este momento, la cosa no pintaba bien para los españoles, pues los taínos habían quemado a San Germán el Nuevo, que estaba localizado en Añasco. Esta ofensiva había comenzado a finales de 1510, cuando fueron asesinados Cristóbal de Sotomayor y su sobrino, Diego de Salcedo. Pero, ¿por qué los taínos se concentraron primero en hacer guerra en el oeste? Nos escribe el historiador militar Héctor Nigroni, que al parecer, su estrategia era cortarle comunicación y suministros a los invasores desde la española. Es sorprendente, pero las guerras indígenas no fueron cortas ni al garete. En julio de 1513, vuelven a la carga los taínos al azartar y prenderles fuego a la ciudad de Puerto Rico, Antigua Caparra. Muy osado, valiente y atrevido, pues su objetivo fue destruir la ciudad principal de los españoles, donde había una caza fuerte, cañones y armas. Obviamente, estaban hartos de odio, pues para este ataque se juntaron 16 caciques. El mensaje fue contundente. Pero mira quiénes eran, todo un Warriors Dream Team, algunos de ellos hasta traídos de los muertos. Los primeros en mencionarte serán Agueibana y Mabodomaca, quienes supuestamente habían muerto dos años antes, uno en la batalla del Yahuéca y el otro en enfrentarse a Diego de Salazar en la batalla de Aimaco. ¿En serio? Así también aparece una cacica llamada Guayerbas, de la región del Otoao. A esto se unieron Abei, Cahuax, Huamaní, Canobanax, Guayama, Calle, Ayabrex, Baguanamei, Guayaboa y Mabó el Grande, cacique regente de lo que hoy es Guaynao. Este importante relato está contenido en una Provenza de Juan González. Dice el historiador Suervadillo que este documento fue ignorado por la historia hasta que fue divulgado por Aurelio Tío en el 1955. Se sabe que los guerreros traínos se aliaron con otros grupos indígenas antillanos y escogieron como estrategia esconderse en las montañas y la guerra de guerrillas. Nunca desistieron de su lucha. Sin embargo, la historia insiste y pretende invisibilizarlos llamándole Caribes o Barlobenteños. ¡Qué mamey! Con los ataques a San Germán y Caparra Ciudad de Puerto Rico había comenzado el contraataque de los traínos. A este periodo de nuestra historia el arqueólogo Miguel Rodríguez le llama la guerra olvidada o peor la guerra negada. Desde 1512 hasta el 1530 muchas serán las agresiones que los traínos perpetrarán en diferentes asentamientos españoles. Los ataques directos mal llamados alzamientos aunque esporádicos se prolongarán hasta mediados del siglo XVII pero la resistencia indígena perdurará hasta el siglo XX según afirma el doctor Manuel Delgado. El 1514 será el año más sangriento de la cruzada Taína. Ambos bandos sufrirán daños y una gran cantidad de muertos. Sin embargo, hoy hablaremos de los ataques taínos más destacables y atrevidos pues las ofensivas españolas sí son relatadas por la historia. Pues volvamos al 1514. Durante este año los taínos destruirán el poblado minero de San José Obrero de Luquillo y el de Santiago en el este donde mataron a todos sus pobladores. ese mismo año también atacaron la bahía de San Juan donde quemaron ocho barcos. Poco tiempo después atacan la región del río Cairabón donde existían varias haciendas una de ellas de Pedro Mejía esposo de la cacica Yuiza quienes caen durante la refriega. También morirán el cacique viequense Casimar y el famoso perro Becerrillo. Habrá más ataques durante los años 1515 1520 1521 y continuarán por muchos años más pero nos detendremos aquí porque en esta fecha es que se está gestionando la mudanza de Caparra ciudad de Puerto Rico a la Isleta. Se ha repetido a la saciedad que el lugar escogido para establecer Villa Caparra era insalubre pantanoso y carente de protección en caso de ataques caribes o piratas y que por estas condiciones era muy caro traer las mercancías desde el puerto hasta la villa. También por estas razones se hacía urgente su mudanza a la isleta. Sin embargo nadie cuestiona el hecho que para establecer este poblado los primos Juan González y Juan Ponce de León cumplieron con todas las instrucciones de la época. El lugar seleccionado era un terreno llano cerca de la costa seco y que no se inundaba con varios abastecimientos de agua buenos terrenos para la siembra fácil acceso a madera paja y otros materiales mano de obra nativa disponible buen acceso al puerto y cerca de las cuencas de los ríos Sibuco y el Toa donde se había comenzado a explotar oro. Tres caminos en piedra claramente definidos fueron construidos para ofrecer acceso y comunicación acaparra. Con estos atributos a su favor no debe sorprendernos que su desarrollo fuera rápido y en grande. Según el doctor Aníbal Sepúlveda en la antigua ciudad de Puerto Rico además de la casa de Juan Ponce de León la iglesia y su plaza había un cementerio y otras estructuras como almacenes de sal almas y herramientas. También había una fundición de oro con sus fraguas de ladrillos una herrería almacenes para maíz habichuelas y yucas no podían faltar las porquerizas gallineros cobertizos corrales de ganado y almacenes de madera. Allí no había uno sino tres pozos de agua y varias quebradas. La casa de Juan Ponce era tan grande que además de su residencia y edificio oficial del gobernador a su vez servía para algunos de los usos ya mencionados como depósitos de armas. Imagínate, medía 160 pies en su fachada frontal a misma medida que debió haber tenido la plaza de la ciudad. Oye, era más larga que la primera plaza de San Juan, que la actual plaza de Guaynao, la de Utoado y la plaza original de Río Piedra por hacer algunas comparaciones. pero mucho más sorprendente es encontrar que para esa época ya se especulaba con los bienes raíces pues había propietarios de hasta 12 casas que eran alquiladas y que estaban localizadas alrededor de la plaza. Mira estos números. Para el 1517 en la ciudad de Puerto Rico había aproximadamente 600 habitantes españoles, 300 dedicados al cultivo y 300 a la minería. Esto sin contar con la fuerte esclava que por muchos siglos será muy superior a la de los españoles. Esta demografía sería irrelevante si el primer centro realizado en San Juan para el 1530 hubiera reflejado estabilidad o aumento de estos números. Pero no. El censo del Ando como se conoce reflejó que había 333 españoles residiendo en San Juan. O sea, si tomamos estos números como cierto eran 267 menos que en Caparra. Ciudad de Puerto Rico 13 años antes. La población se redujo. Adiós, cará. Entonces, ¿por qué hubo tanta prisa por mudarse? Juan Ponce de León decía durante la vista pública celebrada en el 1517 que la ciudad ni se inundaba ni era pestilente y estaba bien comunicada. Decir lo contrario, eran patrañas de los tratantes y comerciantes. Y al parecer tenía razón. Hubo deponentes como el colono Diego Ramos que afirmaron que desde el mismo 1509 ya estaban explorando la isleta como una alternativa para cambiar el lugar de asentamiento y construir un puerto más accesible. Pensaban en el comercio y por eso desde el principio hubo quienes estuvieron en contra del lugar seleccionado después que los taínos quemaran la ciudad en el 1513. Los vecinos vivieron en carne propia su propia vulnerabilidad ante los ataques indígenas. Querían mudarse. Una situación que aprovecharon los comerciantes para presionar y conseguir la ansiada mudanza. En este momento aún con sus percances San Germán recibía más barcos que Puerto Rico y eso en unión a impuestos como el Alcabala encarecía las mercancías. ¿Te fijas? La causa de mayor peso para el traslado era el terror que sentían los residentes de la ciudad de Puerto Rico ante la posibilidad de otro ataque indígena. Los taínos dominaban la geografía del lugar. Ellos eran la verdadera amenaza. No te sorprendas esta reivindicación histórica la propuso el historiador Francisco Moscoso en el 1989 hace 32 años. Mucho se ha hablado de la epidemia de viruela y la muerte de niños por el mocesuelo como las causas finales para la mudanza. A estas alturas no podemos achacar que la viruela se generó por estar localizados en caparra de ninguna manera. Del mocesuelo no hay registro como enfermedad reconocida más bien se cree que estas muertes a temprana edad eran causadas por mala alimentación. Mucho menos se puede aceptar de lo poco estratégico que era caparra en caso de un ataque pirata. Si la barrera de mangles al norte de la ciudad de Puerto Rico hacían que fuera poco defendible a su vez era su mejor defensa. ¿Te imaginas a Francis Drake George Clifford o Boldrin Hendrix moviendo sus cañones y soldados por terrenos inundados y manglares? A pesar de la grandeza como bastión militar que al día de hoy San Juan ostenta soy de los que piensan que al mudarse los españoles cambiaron chinas por botella sustituyeron un inmenso y fértil llano aluvial repleto de bosques tropicales y con buena irrigación natural grandes cantidades de madera y paja disponibles fueron isletas rocosas de suelos pocos profundos arcillosos y calizos se privaron de grandes extensiones de tierra para sembrar y pastar su ganado caballar vacuno y porcino por una isleta pequeña y alargada que medía una milla de ancho por tres millas y media de largo en el primer asentamiento a casi tres kilómetros de la costa el crecimiento de la ciudad de Puerto Rico no tenía límites mudarse a la isleta fue como una camisa de fuerza que limitó por muchos siglos el crecimiento demográfico y desarrollo económico de una ciudad que por miedo y oportunismo aquí fue relocalizado pero como todo tiene su lado positivo en la isleta había partes rocosas que se podían convertir en canteras aunque en las inmediaciones de Caparra había mogotes calizos allí predominó la construcción de madera porque la había disponible muy cerca y en grandes cantidades en la isleta fue más fácil construir en piedra porque este recurso estaba allí a la mano en los siglos por venir las canteras de San Juan serán muy útiles para su desarrollo militar y civil pero la realidad es que la isleta era rocosa sin ríos ni quebradas seca y vulnerable en caso de un ataque sin embargo estaba rodeada de una formidable bahía y era muy buena para establecer un puerto salir de Caparra donde eran blancos fácil de los traínos y poder establecer un puerto donde pudieran tener un comercio vigoroso y con grandes beneficios económicos fueron los criterios que realmente prevalecieron eventualmente el nuevo vecindario de San Juan sufrirá las consecuencias la prisa por tener una defensa confiable que apoyara a la casa fuerte de los Ponce provocó que construyeran la primera fortaleza mal ubicada y por eso seis años después añadieron una torre defensiva en un promontorio rocoso a la entrada de la bahía a la que con el paso del tiempo conoceremos como el castillo San Felipe del Morro los primeros tres asaltos de naciones enemigas no tuvieron éxito por causas y azares en el primero Sir Francis Drake fue derrotado al cometer el error de atacar de noche e incendiar los palcos que estaban anclados en el puerto alumbrando la bahía siendo así blanco fácil de los defensores en el segundo asedio después de ocupada por los ingleses fue la diarrea la que salvó la ciudad y en el tercer ataque ahora holandés la ciudad fue totalmente incendiada por eso no podemos equivocarnos San Juan se convertirá en una fortaleza inexpugnable cuando comenzó a amurallarse en el 1634 y se construyen a su vez una serie de fuertes castillos polvorines y baluartes tarea que se terminará a finales del siglo XVIII ¿te imaginas una ciudad amurallada en Guaynabo y donde la geografía y la isleta fueran su primera línea de defensa? los recientes hallazgos y las nuevas fuentes de estudio nos invitan a estudiar esta coyuntura histórica libre de prejuicios como hemos visto la mudanza de Caparra a la ciudad de Puerto Rico en el contexto de las guerras traínas tiene mucho que aportar en este análisis total lo que hace interesante de la historia es que nunca se acaba de escribir y que siempre es nueva eso lo dijo el doctor Luis González Vález y yo te lo repito ahora ¡A tuquiti!